... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias, como cada día les vamos a contar de inmediato la actualidad de esta jornada. Comenzamos. Trabajadores de Navantia se concentran en los astilleros exigiendo nuevos contratos ante la falta de trabajo. Suben las temperaturas en un paréntesis meteorológico al que seguirá un nuevo temporal de frío más duro. El Cádiz da otro golpe de mano venciendo en un campo de primera ante un rival directo. En Cádiz protestas de los trabajadores de Navantia que ven muy negro su futuro. Los comités de empresa de los tres centros entienden que están ante una situación alarmante de extrema preocupación. Aprovechando la visita del ministro de Defensa han querido llamar la atención al gobierno sobre la imperiosa necesidad de aprobar la segunda fase de construcción de los buques de acción marítima. Semana crucial para el futuro inmediato de los astilleros de la bahía. Así lo interpretan los comités de empresa de los tres centros de Navantia en la bahía ante la alarmante falta de trabajo y la visita del ministro de Defensa para recibir el último gran encargo realizado para la Armada. Según los representantes laborales, el escenario actual es de extrema preocupación. A partir de mañana la factoría de Puerto Real queda sin actividad, el astillero de San Fernando bajo mínimos hasta el verano y el de Cádiz sujeto a la intranquilidad de nuevas reparaciones que no terminan de llegar en número suficiente. Por ello, aprovechando la visita del ministro de Defensa han querido llamar la atención al gobierno sobre la imperiosa necesidad de aprobar la segunda fase de construcción de los buques de acción marítima como salvavidas de urgencia. Unas reivindicaciones que han escenificado desde ayer con un encierro de los comités de empresa y que hoy han continuado con concentraciones al mediodía a las puertas de los astilleros. Es un toque de atención, también aprovechando de que no sé si ya se habrá entregado el van allí en Rota o todavía no, pero es un toque para que vea cómo está la provincia de Cádiz, los tres navantias, estamos a cero de trabajo y que darle un toque inicial porque esperamos una respuesta a ver qué es lo que ocurre. En el día en el que precisamente llegaba al astillero de Cádiz un buque para ser intervenido, los responsables sindicales han incidido en la necesidad de aumentar la cartera de pedidos en labores de reparación como mejor fórmula de estabilizar la situación laboral de las industrias navales de la bahía. Puede ser el puente, la base para quitar un poquito el colchón del paro, porque lo que se contrate ahora es trabajo para allá y por lo tanto también pedimos que de una vez hay una cosa que no ha abandonado, la empresa ha abandonado y son las transformaciones y lamentablemente hace tiempo, años ya que no tenemos ninguna. Necesitamos un contrato que garantice por lo menos los cuatro o cinco meses de trabajo más todos los barcos que vienen, que como bien sabéis viene para tres días, para 14, para 15 y yo creo que las reparaciones había que potenciarlas porque puede ser el colchón, mientras no se venga a las construcciones, de quitar un poco el paro. A la espera de conocer la respuesta del gobierno a su petición de mayor carga de trabajo, los sindicatos mantienen su voluntad negociadora y de diálogo, apelando a la importancia socioeconómica que los astilleros siguen teniendo en un territorio tan castigado por el desempleo. Izquierda Unida anuncia su intención de seguir con las movilizaciones contra el paro desde la coalición, se pide por el empleo en un momento de mucha dificultad. Manuel Cárdenas ha asegurado que se continuarán las movilizaciones aún sin respuesta positiva de los gobiernos. Izquierda Unida ha anunciado su firme intención de continuar las movilizaciones contra el desempleo. Su coordinador provincial, Manuel Cárdenas, ha señalado que la primera de las acciones será el encierro de los cargos públicos y alcaldes de los municipios de Izquierda Unida durante 24 horas. El miércoles se finalizará el mismo con concentraciones en varias localidades. Y finalmente el jueves invitan a la ciudadanía a una movilización en la Delegación de Empleo de Cádiz. Los parados tienen que también tomar la iniciativa, tienen que salir a la calle, tienen que movilizarse, tienen que reivindicar y tienen que poner de manifiesto, como hemos dicho hasta ahora, que ya no se aguanta ni un segundo ni un minuto más. Desde Izquierda Unida se pide unidad por el empleo en un momento de gran dificultad. Por ello además exigen específicamente a la Diputación gaditana y a la Junta de Andalucía que se firme de nuevo un plan de empleo. Manuel Cárdenas afirma que es posible la inversión y que ayudaría a las familias más necesitadas. Exigimos de manera inmediata la puesta en marcha de ese plan de empleo. Y lo hacemos porque, como decía al principio, nos vemos en la responsabilidad como dirigentes locales de estar al frente de las demandas de la gente. Manuel Cárdenas, acompañado por todos los alcaldes de la formación política, ha asegurado que se continuarán las movilizaciones si no hay ninguna respuesta positiva de la Administración autonómica y sus representantes. Ayuntamiento y subdelegación del Gobierno han comenzado a dar forma al dispositivo especial de seguridad para las fiestas de carnaval. Se han perfilado los operativos de seguridad, tráfico y limpieza. Al primer encuentro de la Junta Local de Seguridad le seguirán esta semana reuniones más técnicas para terminar las líneas de actuación. El Ayuntamiento y la subdelegación del Gobierno han comenzado a dar forma al dispositivo especial de seguridad para las fiestas de carnaval en Cádiz, en un encuentro mantenido entre la alcaldesa Teófila Martínez y el subdelegado Javier de Torre. El operativo de seguridad, tráfico y limpieza se mantendrá en condiciones similares a las del pasado año. Como es habitual, se prevé una zona especial de actuación en la terminal de Renfe, con participación del Cuerpo Nacional de la Policía, Policía Local y Guardia Civil. El superintendente de la Policía Local, Juan Manuel Padilla, ha presentado el Plan General de Tráfico, Aparcamientos y Circulación para este año, así como el calendario de actividades y celebraciones previstas en los diferentes puntos de la ciudad. En cuanto al tráfico, la gran novedad será la incorporación de las pantallas LED repartidas por toda la ciudad para informar sobre la circulación y el transporte público urbano, en cuestiones sobre los cambios de parada de los autobuses y los cambios horarios. Por su parte, la Guardia Civil incorporará controles especiales de alcoholemia y regulación del tráfico viario intermunicipal durante los principales días del carnaval, especialmente durante las noches en las jornadas festivas. Al primer encuentro de la Junta Local de Seguridad celebrado en el Ayuntamiento, seguirán esta semana reuniones más técnicas para terminar de perfilar las líneas de actuación de cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con el objetivo de que las fiestas transcurran con la mayor normalidad. Fin de las preliminares del concurso de agrupaciones del Falla 2012, aunque recordarles que Onda Cádiz les ofrecerá un programa especial de los cuartos y semifinales a partir del próximo martes. Por otro lado, las asociaciones del mundo del carnaval siguen preparando sus actividades para los próximos días. Tras 15 intensos días de preliminares, el concurso oficial de agrupaciones Carnaval 2012 vivió la última sesión de la primera fase, con la participación destacada del coro de Antonio Alemani, Un Mundo Aparte, y de la comparsa de Nono Galán, Los Guía Ditanos, los cuales fueron de los más aplaudidos en la noche. Una vez concluida la última actuación, se procedió a la lectura del fallo del jurado, que determinó las 54 agrupaciones que actuarán en la fase de los cuartos durante toda la semana hasta el próximo sábado 11 de febrero, por una plaza para las semifinales de esta edición del COAG 2012. Onda Cádiz Televisión ofrecerá un programa especial de los cuartos y de las semifinales a partir del próximo martes, desde las 15.30 a las 19.30 horas, y desde las 9 de la noche a la 1 de la madrugada en redifusión, así como en directo a través de la radio, para que el espectador tenga puntual información y pueda disfrutar del mejor concurso desde el Gran Teatro Falla. Por otro lado, las distintas entidades sociales continúan preparando los diferentes actos que configuran el Carnaval del presente año. Así, el pasado domingo se presentó el cartel del decimotercer concurso de letras de tangos y pasodobles, que organiza la peña Paco Alba, cuya final se efectuará junto con su tradicional panizada, que cumple 25 ediciones. Cuando está teniendo lugar el Carnaval, pues siempre buscan un refugio, en una peña o en algún otro espacio para vivir más de cerca el Carnaval, y yo estoy segura que vosotros, como siempre, lo vais a acoger en este sitio tan digno, en estas murallas de puerta de tierra de la ciudad de Cae. En el colegio Lasaña y Viña, también se descubrió el cartel del vejísimo noveno concurso de Popurrí, organizado por la Federación de Peñas Caleteras. Muy importante, un año muy importante para todos, como capital iberoamericana del Carnaval. Es un año realmente difícil, lo sabemos, pero yo estoy seguro que la viña, como todos los años, va a hacer ese esfuerzo importante por hacer el Carnaval más grande todavía. Una invitación sugerente para los días de fiesta de Carnaval, en un escenario tan adecuado y tradicional como es la Calle de la Palma. El Corte Inglés acoge de nuevo la exposición de los carteles de Carnaval para el próximo año. 38 portadas que podrán ser elegidas para representar la fiesta grande de la capital en 2013 y estarán expuestas en la segunda planta del centro comercial hasta el 17 de febrero. El plazo para la presentación de las obras estuvo comprendida entre el 23 de diciembre y el 23 de enero. La ganadora del concurso se anunciará en el acto homenaje al comparsista, el sábado 25 de febrero. Junto a los carteles, la muestra también contiene cuatro agujas de oro y dos tipos del canijo, las muchachas del congelado y ricas y maduras, junto con los trajes de las diosas de los últimos dos carnavales. Ya lo saben, si quieren hacer sus propias quinielas para el cartel del Carnaval 2013, pueden descubrirlo entre las cerca de 40 obras colgadas en la segunda planta del Corte Inglés. Y doscientos directores de colegios públicos han dado cita en Cádiz. El objetivo de este encuentro es analizar el trabajo y objetivos de estos docentes en unos tiempos en los que la educación no está exenta de polémicas. Doscientos directores de institutos de enseñanzas medias han dado cita en el Palacio de Congresos en sus jornadas anuales organizadas por ADIAN, resultante de un foro en el que se intercambian ideas en el marco de trabajo de la normativa vigente. ADIAN intenta dar pista en torno a lo que nosotros consideramos que tiene que ser la dirección de los centros escolares públicos. Entonces, el propósito de esta jornada son por una parte ese compartir experiencia y por otra parte proponer un modelo de dirección para los centros públicos de Andalucía. El acto de bienvenida estuvo presidido por distintas autoridades de la Consejería de Educación, así como de la concejala del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez. Daros la bienvenida y sobre todo que aprovechéis en nuestra ciudad que no solamente valgan estas jornadas para que aprovechéis y estudiéis mucho, sino que también, por supuesto, tengáis la oportunidad de conocer en profundidad nuestra ciudad y que veáis que es una ciudad abierta para todos y sobre todo que está en muy buenas condiciones para este Bicentenario de la Constitución. Muchas gracias. La jornada se fraccionarán en dos días entre Cádiz y Chiclana de la Frontera, donde se pretende debatir sobre los principales problemas más presentes en el modelo educativo público actual, en pleno debate por la crisis económica y por la nueva reforma anunciada hace escasos días desde el Ministerio de Educación. Diversas instituciones han colaborado en este encuentro como la del Consorcio para la Conmemoración del Segundo Centenario, por la que se pretende difundir los valores y el conocimiento de la Constitución del XII entre los ámbitos educativos. Recorrer la ciudad con pequeños ojos, los de los niños, el objetivo de esta guía turística pensada para ellos. Son leyendas de cada rincón de Cádiz y propuestas para ayudar a interpretar los sitios y recordarlos. La editorial ha publicado 3.000 ejemplares. Se pueden encontrar en librerías desde este lunes. El autor se ha colocado en los distintos emplazamientos para encajar la visión de mayor interés para los niños y niñas. Recorrer la ciudad con los ojos de un niño. Esta nueva guía turística se ha elaborado pensando en ellos. La editorial de Fábula la saca a la venta hoy con textos de Iván Cano e ilustraciones de Chantal Vizcaíno. Es la primera de estas características de la ciudad. La ruta la elegirán los papás, pero en cada rincón de Cádiz se ofrece a los pequeños su alternativa para disfrutar de lo mejor del sitio, entenderlo y jugar. Desde los piratas, hasta Hércules, hasta las murallas, todo, incluso las cuevas subterráneas que hay por Cádiz, muchas cosas que pueden descubrir. La intención primigenia era que el niño aprendiera de Cádiz, pero que aprendiera divirtiéndose. Que se divierta, que vaya con los padres y que el niño sea capaz de decirle papá, a que tú no sabes que aquí no sé qué, a que tú no sabes no sé cuánto. Y que cogiera las actividades. Por ejemplo, hay actividades que son de preguntarle a la gente de Cádiz. Hay una actividad con la letra de los duros antiguos y el niño tiene que conseguir que alguien de Cádiz le cante los duros antiguos. Leyendas de cada rincón y propuestas para ayudar a interpretar los sitios y recordarlos a las que tampoco se podrán resistir los mayores. De 6 a 96 años, porque es divertida, es amena y todo el mundo tiene cosas que descubrir de su ciudad. Y si eres de fuera, pues más aún. Así que nada, que sí, evidentemente, con las ilustraciones y el lenguaje es para niños pequeños, de 6 a 12 años, pero cualquiera puede disfrutar de la guía. Los niños encontrarán aquí anécdotas y fragmentos de historia de Cádiz, en dibujos, como un cómic de la Constitución del XII también, entre otras curiosidades, retos para hacer cumplir deseos, por ejemplo, al pasar bajo las puertas de tierra. De mi generación coincidíamos que casi todos lo habíamos hecho alguna vez, de pasar por debajo del arco aguantando la respiración y pedir un deseo hasta que terminas el arco y ya sueltas aire. Y me pareció un dato curioso, una cosita curiosa para que hicieran los niños. Esta obra no se ha traducido desde una guía turística al uso, se ha escrito desde la literatura infantil. El autor se ha colocado en los distintos emplazamientos para encajar la visión de mayor interés para los niños. Investigación de conocimiento de campo, de tener que tirarnos a la calle y decir, bueno, a ver, estoy en el mentidero, ¿qué hago? Para no repetir actividad, estoy en el mentidero, ¿qué hará? Bueno, pues aquí, si está el casino, si está la UNED, que era un palacio, bueno, pues vamos a poner que los niños los encuentren. Entonces, un trabajo, la verdad que sí, nueve meses de trabajo. La editorial ha publicado 3.000 ejemplares, la mitad se pueden encontrar en las librerías de la ciudad desde este lunes. En breve sacan al mercado una guía infantil de Barcelona que se lanzará a nivel nacional junto con la de Cádiz. Vamos con los deportes, con el Cádiz Club de Fútbol. El club cadista da otro golpe de mano venciendo en un campo de primera ante un rival directo. El Cádiz vuelve a dar un golpe de efecto consiguiendo un importante triunfo ante el Betis B en el Benito Villamarín. José González apostó desde el inicio con Murillo de Central junto a Vaquero, relegando a la suplencia a Goicochea, haciendo debutar como titular también al flamante fichaje de invierno José María Cáceres en sustitución de Dione. Todo el planteamiento inicial se vio trastocado al recibir el gol del filial cuando solo había transcurrido un minuto de juego, en una pérdida del balón en el borde del área que se aprovechó Sergio para poner por delante al Betis B. El tanto dejó algo tocado al Cádiz que no encontraba el sitio en el campo. La cosa se pudo poner peor cuando en el minuto 17 Auleste le sacaba un balón a Quique que remataba solo en el borde del área de meta. A partir de la media hora de juego, fue cuando el Cádiz comenzó a tener un poco más el balón y sacudirse la gran presión que realizaban los jóvenes jugadores verde y blanco, equilibrando el partido en cuanto a juego se refiere. En la segunda parte, solo hubo un equipo en el campo ya que el Cádiz se hizo dueño del centro del terreno de juego donde fueron creciendo la figura de Héctor Juste en la salida y la de Cáceres en el criterio para buscar la velocidad de Ikechi y Akinzola que comenzaron a crear problemas en la defensa local. Cuando transcurría el minuto 10, Cáceres habilitaba a Akinzola que define con maestría ante la meta de Antonio consiguiendo el gol que hacía justicia en el marcador. Los de José González siguieron en su epeño manteniendo un dominio absoluto pero con la precaución de no verse sorprendido por un contragolpe de los rápidos delanteros béticos. En el minuto 22, Akinzola vuelve a quedarse mano a mano con Antonio a quien supera en la salida marcando el segundo y definitivo tanto que le daba la victoria a su equipo. De aquí hasta el final, el Cádiz no se conformó con la exigua ventaja del marcador y siguió buscando la portería rival. Los cambios en uno y otro equipo no cambiaron la dinámica de un encuentro que el árbitro Adrián Suárez Betancourt dio por finalizado con la buena victoria del Cádiz Club de Fútbol que lo hace más líder al haber empatado la balona con el Sevilla Atlético. El temporal de frío y nieve mantiene aún en alerta amarilla varias provincias de Andalucía aunque empezará a remitir en las próximas horas. Aquí en la valla de Cádiz estos pasados días las temperaturas llegaron a alcanzar mínimas bajo cero. En principio esta oleada de bajas temperaturas podría extenderse en una semana aunque no de una forma tan acusada. Seguiremos con mínimas de entre 2 y 3 grados por la noche aunque durante el día gozaremos de tiempo soleado. Los termómetros de la valla de Cádiz vuelven a recobrar la normalidad acostumbrada de estas fechas después de varios días de intenso frío. Unas bajísimas temperaturas provocadas por la ola de frío siberiano que está afectando a toda Europa y que en la provincia se ha traducido en la sierra en hasta 6 grados bajo cero. Unos valores que no se alcanzaban desde hace décadas durante tantos días continuados. Aquí en la valla durante estos pasados días las temperaturas mínimas llegaron a alcanzar los 0 grados reales con una sensación térmica de hasta 3 grados bajo cero debido al fuerte viento del norte. Afortunadamente la variación del viento y su menor intensidad los permite hoy gozar de una pequeña tregua que será exactamente eso un pequeño paréntesis meteorológico que solo se prolongará dos días. Y es que, según anuncian las previsiones, a partir de este miércoles llega un nuevo frente frío que podría ser aún más severo al pasado. En principio esta nueva ola de bajas temperaturas podría prolongarse hasta en una semana y previsiblemente hacer descender los termómetros hasta los 2 o 3 grados bajo cero en el arco de la bahía. Para mañana persistirá la estabilidad en los cielos de la bahía de Cádiz en toda la jornada. Rota registrará los valores extremos en cuanto a las temperaturas entre los 17 grados de máxima y los 7 grados de mínima. Los vientos soplarán de noroeste de flojos a moderados. En la provincia los cielos permanecerán despejados salvo algún intervalo de nubes altas en el litoral. Las temperaturas sin cambios fluctuarán entre los 18 grados de máxima en Jerez de la frontera y los 4 de mínima en Olvera. Los vientos serán del noroeste, de flojos a moderados con poniente moderado en el estrecho. En Andalucía habrá intervalos nubosos en la mitad oriental, más abundantes en las sierras del noreste, donde hay probabilidad de precipitaciones débiles y de nieve por encima de los 1.000 metros. Las temperaturas sin cambios son ligeras en solas mínimas en el interior oriental. Variarán entre los 18 grados de Sevilla y el único grado que registrará Granada. Los vientos soplarán del norte o noroeste, flojos a moderados en la mitad occidental y moderados en la oriental, con intervalos de fuertes o muy fuertes en las cotas altas del tercio oriental, siendo del oeste moderados en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos memorables conciertos este fin de semana en Cádiz en conmemoración al segundo centenario de la Pepa. Son algunos de los actos que ya se están organizando en la Agenda Cultural de la capital gaditana, la tierra que dio nacer la Constitución Española hace 200 años y que celebra este 2012 por todo lo alto. Estos conciertos se enmarcan en el primer festival Viva la Pepa, donde grupos de gran reconocimiento vendrán a Cádiz a ofrecernos este tipo de conciertos. Este fin de semana se ha desarrollado el primer festival Viva la Pepa. Hasta el 5 de febrero gaditanos y visitantes han podido disfrutar de la música como lo hacían a principios del siglo XIX. Con el objetivo de promover e impulsar el conocimiento cultural y la profundización en la forma de vida del Cádiz 12añista, el Consorcio del Bicentenario puso en marcha este programa musical que ha atraído a numeroso público a los diferentes espacios donde se ha celebrado. Grupos de gran reconocimiento y trayectoria como la Orquesta de Córdoba, la Camerata del Prado, los músicos de Urueña o el pianista Javier Perianes, han despilado por la Iglesia del Carmen, la Iglesia de Santa Cruz o el Palacio de Congresos, con un gran repertorio. A este virtuosismo se ha sumado la alta calidad de las partituras escogidas, como las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz de Haydn o el Oratorio del Santísimo de Ramón Garay, entre otras muchas. Este festival, en claro homenaje a la Constitución de 1812, ha sido también un recuerdo de la ciudad ilustrada y multicultural que era Cádiz en esa época y el importante papel que jugó para la construcción de las democracias modernas a ambos lados del Atlántico. Y hasta aquí todo por hoy, mañana volvemos a la misma hora para contarles más cosas. Muy buenas noches.